Media luna brillará, la navaja acechará, ojos ramos de mujer, ¿qué veneno fue? De lo macho, África, tu apánico se ensangrentará, a mí sí, y él seré, ¿qué veneno fue? El corazón que atriana va, nunca volverá, se dirá, ¿con qué pasión te enamorará y te embrujará, se dirá? Sola queda, soledad, la guitarra llorará, soledad y lejos sobre ti caerá, ni una lágrima, un perfume, flor de azar, a la boca de la verdad, un sinfame temblará, pero matará, y a la alba blanca le contaré, lo que yo te amé, Sevilla, bandido, ahí muero yo por ti, tu paloma fui, Sevilla, cantaré, cantaré, y enloqueceré, sentiré, puñales de placer, el corazón que atriana va, nunca volverá, Sevilla, con qué pasión te enamorará y te embrujará, Sevilla, y a la alba blanca le contaré, lo que yo te amé, Sevilla, bandido, ahí muero yo por ti, tu paloma fui, Sevilla, bandido, ahí muero yo por ti, y a la alba blanca le contaré, lo que yo te amé, Sevilla, bandido, ahí muero yo por ti, tu paloma fui, Sevilla, de oro y diamante te cubriré, te seduciré, Sevilla, como a una reina te trazaré, y te adoraré, Sevilla, 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 que, miro, Gracias.